El periodoncista o dentista de las encías es el encargado del tratamiento de la enfermedad periodontal como la periodontitis o piorrea, cuyo avance conlleva la destrucción del hueso alrededor de los dientes y la consiguiente pérdida dental. Las principales funciones son detectar la periodontitis, frenar la destrucción del hueso y reconstruir el hueso o la encía en los casos en los que se haya perdido. Aunque un dentista general es capaz de realizar estas funciones, un periodoncista tendrá más posibilidades de éxito y menos complicaciones durante el tratamiento, puesto que está mucho más preparado. Con el auge de la implantología dental, el periodoncista se ha convertido en un profesional clave para el éxito de los implantes a largo plazo, ya que la pérdida de hueso y consecuencia de la periodontitis es cuatro veces más rápida alrededor de los implantes que sobre los dientes.